¡Mijitos! Chequen esta entrevista que quedó re bonita. Para tener la lengua larga... Hay que tener la cola muy corta. ¡Ah, mi la bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivias. Hoy estoy junto a una guapa. Carmen Baqué, ¿cómo estás, Carmen? Muchas gracias por lo de guapa. Muy contenta de estar aquí en el dicho. ¡Vuelta! Es que aquí me está diciendo el público. El público quiere. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay, Dios mío! ¡Pertiles, perfiles! ¡Ah! Dice, no venía preparada. Pero pues mira. Pues ya me tocó. Carmen, qué alegría tenerte aquí otra vez en ¿Cómo dice el dicho? Y platícanos, ¿cómo se llama tu personaje en esta ocasión? Mi personaje se llama Magali y es una periodista, pero es de estas periodistas que buscan la nota, la verdadera nota y que no busca hacerle daño a los artistas, ¿sabes? O sea, busca el bien, la verdad. Exactamente. Ah, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a los periodistas que solo están sacando la nota amarillista? Creo que lo honesto es lo más importante porque la verdad siempre sale a flote. Las mentiras siempre van a tener consecuencias. ¿Y te han sacado alguna vez una nota amarillista a ti? Pues la verdad he tenido la fortuna de que no, entonces espero que no sea el caso más adelante. A mí tampoco, todavía no filtran mis notes. No, no es cierto, no hay. No hay, no busquen, por favor. No busquen, no busquen. Pásame tu paz. ¿Qué harías si de repente un día de estos te aparece una nota amarillista con el afán, pues, de molestarte? Pues yo trataría justo de hacer la contraparte y decir, esto no es cierto, ¿no? Porque al final, pues, la gente a veces cree esas notas y piensa cosas de ti que no son, entonces uno siempre te tiene que dar la cara y decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto. Entonces darías la cara, dirías, esta nota es falsa totalmente y no se dejen engañar, ¿verdad? Por nuestro público, claro que sí. Y a ver, hay que agradecerles a los periodistas que buscan la verdad como tu personaje, ¿no crees? Así es, porque tanto hay mal como hay bien y hay periodistas que son súper honestos y que hacen su chamba súper bien y a ellos hay que felicitarlos. ¡Bravo, bravo, mijos! ¡Bravo, bravo! Y tu personaje es de estos que hace las cosas bien y ya queremos verlo. Ay, sí, no se pueden perder el dicho, ¿eh? Porque va a estar muy, muy interesante. Va a estar bien padre. Señores periodistas que hacen el bien, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a estos periodistas honestos. Y familia bonita del dicho, recuerden que un dicho al día te da... ¡Alegría! ¡Energía! Pero si tú quieres que sea alegría, lo que tú quieras, Carmen, va que lo que tú quieras. Es cierto, te da alegría, te da energía. Un dicho al día, ¿qué? ¡Te da energía! ¡Energía! 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 ¡Energía!